La diputada de Alianza Nacional, Verónica Alonso, cuenta que se encontraba con Jorge Larrañaga cuando se enteró del resultado. Sin ninguna duda vivimos los momentos de tensión y de angustia. Yo compartí la angustia de Jorge Larrañaga, que creo y estoy segura porque compartí con él días, horas y meses. Es un gran luchador, dio todo, su máximo esfuerzo. No hay acá ningún reproche, acá no hay culpas. Acá lo que hay es haber dejado todo y la gente eligió. Considera que ahora se debe dejar actuar al tiempo y mirar hacia adelante, unidos con el objetivo de que el Partido Nacional logre el gobierno. También fue consultada sobre algunas expresiones de Larrañaga durante el discurso. Él dijo en su discurso que era la última vez que subía esas escaleras. ¿Qué interpretación dirán ustedes de eso, como dirigentes políticos también y como integrantes de Alianza? ¿Que es el fin de él como su carrera política o que hay un rol que tiene que seguir cumpliendo Larrañaga? No, definitivamente no creo que sea el fin, ni mucho menos. Jorge Larrañaga es el líder indiscutido del otro sector del Partido Nacional, es el líder de Alianza Nacional, tiene mucho camino por delante. A veces en estas cosas, en los momentos de emoción, prima la emoción por encima de la razón y yo creo que formó parte de eso. Según los primeros datos de la Corte Electoral, la lista de Verónica Alonso fue la más votada dentro de Alianza Nacional. También este voto a esa renovación que me parece que es importante en el sistema político, que yo creo que el voto a la renovación va más allá de tener 20 canas menos o 20 años menos. Creo que la gente vota renovación también en las actitudes. Comienzan danzas de nombres, ¿no? ¿A usted le gustaría ser candidata a vicepresidente, por ejemplo? No se trata tanto de decir me gustaría. ¿Aceptaría? Bueno, siempre es un honor, pero en estas cosas hay que dar tiempo al tiempo, esto por respeto tanto al candidato como a los distintos compañeros que están en esto, habrá que escuchar, que estar y por supuesto siempre acompañar. Gracias. Gracias. Gracias.